... Sin duda es que cuando uno piensa en la prestación de este servicio, pero en todo lo que venimos haciendo, el proceso de desinversión que hubo durante décadas, está claro que hoy nos toca y hoy nos estamos haciendo cargo y de ahí la importancia que tiene este proyecto que sin dudas, y con esta mesa conjunta con la provincia y con los intendentes, con los jefes territoriales, porque está claro que hay que pensar en renovar vías, en mejorar y también en el material rodante, en señalamiento, en tener en cuenta también la planificación que cada ciudad está teniendo, le decíamos antes, entonces esto sin duda genera un desafío para todos y también para los territorios que hoy están, sobre todo como Funes, Roldán, están creciendo de una manera que hubiese sido impensada hace 10 años atrás. Bueno, creo que esto, esta mesa tiene por objetivo la definición, primero como decisión política, trabajar conjunto, en que más allá de los tiempos, y nosotros como decía el Ministro, no nos sentamos acá a hablar de proyectos de 25 a 20 años para adelante, sino que lo venimos haciendo. Hoy todos, perdón, todas las obras que estamos haciendo, Buenos Aires-Rosario, el Belgrano-Cargas, inversiones en el aeropuerto, conectividad, son todas cosas que hoy ya son un hecho y que sin duda está el desafío y el esfuerzo de todos para conservarlo y para potenciarlo. En este sentido, la idea, le decía, es con esta mesa de trabajo técnico-política, porque acá hay voluntad política más allá y con una decisión firme desde las distintas áreas, pero con clara definición política, que cada técnico después, para elaborar lo que hace falta en las inversiones, que yo tengo, pero la idea es tener una mesa de trabajo que podamos coordinar toda la información y tener una información única. Y eso creo que nos va a posibilitar en tener, a llegar a un proyecto consensuado y sobre todo poder hacer las valuaciones correspondientes con esa información. Habló de una hora diez, el trayecto Caneada-Rosario. Con esto que agrega, además, ¿es sustentable eso materialmente posible? Es sustentable, pero está claro que nosotros, le reitero la importancia y la responsabilidad que nosotros hablar, sin tener un relevamiento profundo, nosotros podemos hablar de esos tiempos, pero el objetivo nuestro es generar un transporte y una conectividad que tienda a sacar los autos particulares de la ruta. Creo que ese es el objetivo, y sea una hora diez, un poco más, un tiempo más o menor, nosotros el objetivo que tenemos desde las distintas esferas del Estado es trabajar, porque cuando nosotros sacamos autos de la ruta, trabajamos en la seguridad vial, menos hospitales van a atender gente, menor consumo energético, menor impacto ambiental. Esto es lo que nosotros estamos pensando, más allá de la conectividad Rosario-Cañada, que también hay que plantearla dentro de la trascendencia que tiene esta traza, porque nosotros estamos mirando Córdoba también, para profundizar este servicio, que esta es la primera etapa que lo hablábamos con el Ministro Randazzo, de poder profundizar, ya avanzando en Buenos Aires-Rosario, avanzar en Rosario-Córdoba, y esto creo que Cañada es una primera etapa de lo que nosotros venimos haciendo. Pero me parece que esto no es nada más hablar de una traza porque sí, sino que justamente cuando nosotros hacemos esta inversión estamos pensando en mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sacar los autos de la ruta para bajar los niveles de siniestro que hoy tenemos, todo dice y todo apunta a que el crecimiento de nuestro país tienda a que si nosotros no generamos esta modalidad de transporte, estas ciudades van a estar colapsadas. Bueno, la idea es trabajar, iniciar nosotros este proceso de acuerdo, y por supuesto, lo que decía el Ministro, una vez definidos los proyectos, abocar las inversiones. Secretario, hablando de montos, simplemente, ¿se sostiene, usted se hablaba desde su área de 300, 240 millones el costo para hacer Rosario-Cáñada? No, yo no hablé de montos hoy, lo que nosotros estamos hablando es montos aproximados, cuando si uno se pone la renovación, estamos hablando de muchos recursos, pero que está claro que la voluntad es hacerlo, no hay que, si no a veces parece que los números nos apabullan y la verdad que esto hay que trabajar para hacerlo. Después, en función de la definición del proyecto, veremos qué monto y qué inversiones son necesarias, pero lo importante es trabajar en cuantificar, en definir el proyecto para cuantificar la inversión.